Empezamos con este informe sobre la resistencia civil contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que hoy cumple 40 días de protesta nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA presentó su informe preliminar después de una visita de cuatro días en el país. El informe demanda al Estado de Nicaragua que cese la represión y que respete el derecho a la protesta pacífica. La CIDH denuncia graves violaciones a los derechos humanos que dejaron 76 personas muertas y más de 860 heridos, según la información de las autoridades. La Comisión detalló detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura e indicios de ejecuciones extrajudiciales, así como actos de censura y ataques contra la libertad de prensa. La Comisión Interamericana condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de los y las estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha. El informe incluye 15 recomendaciones que deben ser aplicadas de forma inmediata por el gobierno de Nicaragua. Entre esas medidas están desmantelar a los grupos parapoliciales y tomar medidas para impedir que sigan operando grupos armados que hostigan a la población civil, así como crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia, una Comisión de la Verdad que identifique debidamente a los responsables. La Comisión urge al Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión de la protesta social. En este sentido, el Estado debe adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas de violación a los derechos humanos. En el diálogo nacional, todos los delegados, incluyendo los representantes del gobierno, adoptaron por consenso las recomendaciones de la CIDH. El diálogo nacional hace suyas las recomendaciones del informe preliminar de la CID. Sin embargo, una semana después, el régimen del comandante Ortega no ha puesto en práctica ninguna de estas recomendaciones. No cesó la represión, no invitó a la Comisión Internacional de la Verdad y tampoco ha desmantelado a los grupos paramilitares que siguen operando en coordinación con la policía. Estos grupos paramilitares tienen una composición múltiple. Hasta donde yo lo he visto y he logrado saber, están compuestos e integrados, según denuncia de la misma población en las redes sociales, por policías activos en una parte. Policías activos que se visten de civil y que son identificados y están siendo identificados a través de las redes sociales. Dos, efectivamente hay miembros de la juventud salenista que han recibido entrenamiento para el manejo de armas, para el desplazamiento táctico y una serie de condiciones que solo lo adquirí con entrenamiento. ¿Verdad? Tres, hay elementos de los históricos, que así le llaman a los combatientes históricos, que todavía obedecen a Daniel Ortega y que se han integrado más recientemente después del llamado que anduvieron haciendo algunos exgenerales del ejército y otros de la Secretaría del Frente haciendo el llamado a los exmilitares para defender el régimen de Ortega. En la tercera sesión del diálogo nacional, los obispos de la Conferencia Episcopal presentaron como primer punto una agenda para la democratización de Nicaragua. La agenda plantea mecanismos constitucionales para la celebración de elecciones libres y transparentes a través de una reforma electoral y una reforma parcial a la constitución política para adelantar elecciones presidenciales, municipales, legislativas y regionales y establecer de forma transitoria la reducción del mandato de las actuales autoridades. La agenda también propone eliminar la reelección y restablecer la segunda vuelta electoral y despartidizar al ejército y la policía nacional. Estos puntos coincidentes que reflejan un amplio espíritu participativo de los diferentes sectores convocados en este diálogo nacional y que conforman un gran acuerdo nacional serán desarrollados, calendarizados y articulados en el referido diálogo nacional a través de las acciones constitucionales y legales correspondientes. Los delegados oficialistas se rehusaron de forma tajante a discutir la agenda de la democratización y el canciller Denis Moncada calificó la propuesta como un intento de golpe de Estado en contra del gobierno. Y es una agenda que al verla en su forma concentrada nos lleva a un solo punto. el diseño de una ruta para un golpe de Estado la ruta para cambiar el gobierno de Nicaragua el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional esto no es un golpe de Estado es muy grave esa acusación contra la Comisión Episcopal Mediadora aquí hay una crisis política en Nicaragua y nosotros como Comisión Mediadora hemos elegido la vía institucional en sintonía con la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos y en sintonía con la Constitución Política de Nicaragua. El gobierno emocionó porque el diálogo se pronunciara por la suspensión de los tranques. Lo primero que tenemos que ver es precisamente eso la libre circulación porque tranque que no permite libre circulación es violento es violencia es secuestro a la población. La Alianza Cívica demandó al gobierno que aceptara discutir la agenda de la democratización para solicitarle a los organizadores de la protesta que flexibilicen los tranques la moción fue rechazada por los partidarios del gobierno de manera que los obispos declararon la finalización del diálogo sin ningún acuerdo a solicitud de la Conferencia Episcopal el gobierno y la Alianza por la Democracia acordaron crear una comisión mixta integrada por tres representantes de cada parte para que continúen negociando fuera del plenario del diálogo mientras el diálogo se estancaba la violencia desatada por los grupos paramilitares contra la protesta en los tranques dejó dos muertos y decenas de heridos en Occidente en León murió el estudiante Manuel de Jesús Chávez de un balazo en la cabeza mientras los paramilitares del FSLN asaltaron un puesto médico y secuestraron a 15 estudiantes de medicina Los muchachos en lo que abran la puerta nos dicen que salgamos que salgamos todos con las manos en el cuello y que no hiciéramos ningún tipo de forcejeo nosotros salimos a las primeras que llamaron fueron a las mujeres entonces salimos de primero las mujeres con las manos en la cabeza y empezaron a agredirnos a empujarnos, a forcejear nosotros les dijimos que no estábamos haciendo nada que éramos estudiantes de medicina cuando se parquea pues nos damos cuenta que estamos en la casa departamental del frente En Chinandega atacaron la clínica previsional Amoxa y el mecánico Luis Ramón Cruz murió después de recibir un balazo en el estómago cuando se dirigía a su casa En Managua falleció el viernes Jaime José Reyes uno de los seis heridos graves que según el informe de la CIDH se encuentran en estado delicado en cuatro hospitales Una investigación periodística realizada por Confidencial reveló que en la mayoría de los muertos provocados por la represión existe un patrón dominante de que fueron impactados por disparos de armas de guerra en la cabeza, en el cuello o en el tórax El análisis de 19 tomografías de la sala de neurocirugía del hospital Lenín Fonseca confirma que la mayoría de los muertos y heridos graves fueron impactados en la cabeza por expertos tiradores que dispararon a matar El viernes nuevamente se desató la violencia paramilitar En Boaco, fuerzas de choque del FSLN atacaron con armas de fuego un tranque de 25 personas en la comarca El Quebracho, provocando la muerte de Jorge Gastón Palacio de 30 años e hiriendo a 8 personas ¿Cuántas personas son las que atacaron más o menos? Habíamos como unos 25, pero pacíficamente niños, mujeres ¿Personas que vinieron, venían encapuchadas? ¿Cuántas personas eran? Encapuchadas, eran como unos 80, como cuatro camionetas Ya anda aquí, ya anda circulando la policía civil y podemos notarlo porque todavía portan el pantalón de policía con chaqueta y el casco, intimidando a la población En Managua, en Ciudad Belén los paramilitares llegaron disparando desde varias camionetas y asesinaron al joven comerciante de 20 años, Tomás Estrada con un balazo en el cuello Uno de los atacantes falleció al caerse de la camioneta No era ni estudiante para decir que porque estudiante no era estudiante, no era toma tierra para decir que él agarró un tuquito de tierra y que por eso lo vinieron a matar tampoco, él trabajaba y de su trabajo a su casa Yo lo que yo quiero es justicia para él yo lo que quiero es justicia, justicia que castiguen a esa persona que lo asesinó a él a cómo puede matar más ese hombre En otro extremo de la capital, este viernes en la zona conocida como la Cuesta del Plomo apareció el cadáver del estudiante Keller Pérez Duarte quien se encontraba desaparecido Los estudiantes que mantienen la toma de la UNAM Managua revelaron que el guarda de seguridad David Oviedo murió cuando rechazaron su intento de cruzar la barricada e ingresar utilizando un arma de fuego Su familia en cambio, según medios oficiales, sostiene que le dispararon desde dentro de la UNAM A pesar de la represión paramilitar, las marchas de protesta cívica continuaron en Managua y en otras ciudades del país El viernes miles de personas marcharon para repudiar las amenazas de muerte lanzadas contra el obispo Silvio Báez y en solidaridad con la Iglesia Católica Estamos aquí para expresar nuestra solidaridad por esos ataques, amenazas, calumnias que están circulando contra los señores obispos de una manera especial el monseñor Silvio Báez que ha tenido incluso que cambiar su número de teléfono y concerrar su página Facebook Yo creo que le corresponde hacerlo No hay duda Ya el pueblo en general todito lo está pidiendo Son 39 años de estar gobernando en el país Ya es hora de que le toque el turno a esta nueva generación un relevo generacional Ayer sábado una nueva convocatoria de la sociedad civil empresarios y estudiantes fue respaldada por miles de personas que demandan la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante una semana en la que aumentó el horror y el saldo fatal de la represión provocada por las fuerzas paramilitares del régimen El lunes pasado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registraba 76 muertos y en esta semana solamente entre el miércoles y el viernes murieron otras siete personas en León, Chinandega Buaco y Managua de manera que ya se registran 83 muertos en la peor masacre de la historia de Nicaragua por lo que centenares de miles de personas de todos los sectores sociales están demandando la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo para terminar con el desgobierno y detener este baño de sangre vamos una pausa y regresamos con Valesca Valle y Grecia Rivera integrantes de la coalición universitaria que junto con los campesinos empresarios privados y la sociedad civil integran la alianza cívica por la justicia y la democracia que puede esperar el país la población en las calles en la séptima semana de resistencia civil ya regresamos ¡Gracias!